la cárcel del temor cuando escogí el tema de esta novela yo fui la primera en preguntar por qué la violencia doméstica ese es un tema doloroso y tal vez algunas personas les parezca escabroso no obstante no podemos permanecer pasivos ante ese flagelo social mis lectores me conocen y saben que soy audaz a través del oficio de escritora he podido manifestar mi visión del mundo es un compromiso ineludible tratar de hacer un llamado a la conciencia de los lectores para mejorar el panorama social esa tarea no es fácil es como poner un granito de arena en un desierto de indiferencias y apatía sin embargo no suelo sumar a la masa de abstenciones y mucho menos cuando se trata de un asunto de derechos humanos como escritora deseo con mis novelas minimizar los problemas que aquejan a la sociedad la novela La cárcel del temor no solo expone la problemática de la violencia doméstica sino que proporciona alternativas de solución sobre la base de experiencias y reflexiones este ha sido un trabajo investigativo de más de un año y he recibido asesoría de varios psicólogos y personas que trabajan con grupos de autoayuda a todos ellos mi agradecimiento sin su colaboración no hubiera sido posible esta hora en días pasados leí una novela de un magnífico escritor checo sin embargo tiene como un sabor amargo ya que en dicha novela todos los personajes se enfermaban gravemente y morían o tenían accidentes y para colmo hasta el perrito murió les cuento esto porque en mis novelas hay un factor común la esperanza y no es que no sea realista lo soy soy una mujer realista pero también creo en la magia de los milagros por muy tortuoso que sea el tema siempre hay un lugar para la esperanza pues hay una realidad alternativa es un asunto de control y elección es la decisión de ser felices porque la felicidad amigos es un camino que se recorre día a día a pesar de los problemas e inconvenientes podemos ser felices en medio de los escombros de la devastación y el desastre hay tesoros ocultos como el amor la amistad y la solidaridad gracias